La mano izquierda La mano izquierda Aquí no andamos peleando plaza La plaza es nuestra hay que aclarar Pero pa' que el que quiera pelea Pongo usted nuestra especialidad Tenemos locos e inteligencia Mucho poder y valor de más Son super reglas las que tenemos Pero se deben de respetar Tampoco andamos de prepotentes Somos amigos de mucha ley Pero somos de pocas palabras Vives o mueres hay que entender Si mueve el mercado Lo grueso es porque tiene mucho poder Además porque están conectados Son piezas grandes de un gran cartel ¡Aquí vamos otra vez con todos con carito!